...porque por algunos meses ya venimos tratando de problemas cuando la señora gobernadora estuvo en nuestra comunidad una tarde muy caliente en ese momento cuando nosotros le fusimos nuestras posiciones y nuestra demanda sobre el camino y la policlínica que tenemos que se está hoy viendo encima a donde van a ella nosotros por lo menos de una forma muy especial queremos pedirle a usted señora gobernadora que se diga en comunicarse con el señor presidente de la república es un hombre carismático y religioso y él es un hombre de campo y él sabe lo que sufre un hombre de campo cuando tiene que quitarse los zapatos para trasladarse de un sitio a otro es lamentable los estudiantes de semana grande cuando van a la escuela cuando llueve tienen que quitarse los zapatos para poder transitar las calles cosa que ya en el tiempo que vivimos modernos ya no podemos estar viviendo como animales por lo cual en la altura que estamos en estos momentos que usted sabe que estamos en un siglo XXI donde el presidente ha querido que todos seamos iguales no podemos desperdiciar el tiempo sino acudir a aquella persona señora gobernadora que hoy estamos sufriendo por causa de un camino las mujeres van a los salones por el debate porque cuando ellas salen del salón la cabeza se llena de polvo nosotros hemos perdido mucha vida por causa de cinco minutos para salir a un hospital más cercano que nos queda el castillo o a Pimentel cuantas personas hemos perdido en esta tarde yo quiero pedirle a usted como que es una persona que tiene un carisma de comunicación que no haga el favor de comunicarnos con el señor presidente para el señor un poquito no somos desconocidos porque siempre hemos estado junto de la mano librando lucha y sabemos que la de los pueblos son pacientes pero en un momento despiertan y reclaman su derecho muchas gracias ¿Usted funciona con el museo de todos? ¿Usted trajeron algún documento? yo le decía a los muchachos que no era necesario hacer documento porque ya usted decía a la gente ya se va a la gran y conoce el problema sino que y por eso le dije que confía a alguien como vocero sí, sí entonces yo le doy la palabra con la tarde a todos un poco con el camino que hemos tenido con el mayor respeto que se merece una prensa como están ahora con nosotros como acompañan el documento lo que yo he tenido en manos desde el año pasado el documento lo que tiene usted porque saben que usted lo ha ido o no ha visitado el Congreso de la República y ya le han explicado lo han dicho la problemática de nuestra comunidad nuestra comunidad es una comunidad rica en todo en todos los sentidos le estuve diciendo que tenemos alrededor de más de 800 profesionales de todas las da pena que yo tengo apenas 15 o 20 días que se me dio un día saliendo con ella y por falta de 10 minutos se me mueve da pena yo me pongo que lo que se pondría en el barrio aquí viene a Salabrán aquí como decía el senciado el doctor como no se que se me hace cada médico que va a la clínica al otro día le pide su trabajo porque eso es una lástima que un profesional que se queme las petanas por 10 años en una universidad no va a la ciudad a la prensa mayormente estas personas son las encargadas y gracias a ello hasta ahora no ha pasado ningún accidente lo más únicamente en nombre de la comunidad de San Andrano queremos pedirle que nos ayude a evitar un accidente que nos ayude con la promesa ya prometida tanto del señor presidente como de usted mismo quiero aquí ante la prensa hacerle una una pregunta en vista de que ya me hacía claro que se había comprometido con nuestra comunidad ¿cómo está el caso con nuestra tarde? ¿cómo está el proyecto con nuestra tarde? cuando yo hable voy a hacerlo con el gobernador de San Luis Obrón la tarde de ese sábado Juan Octavio buena tarde de la prensa buena tarde de la policía que han hecho un trabajo profesional para que esta marcha se diera sin ninguna violencia sin nada señora gobernadora casi mente que caigamos todos ya usted ya se sabe grande y usted sabe cuál es el problema nosotros no queremos verla ni queremos no queremos esa callecita no es una nada yo creo muchísimos callejones que se han acertado por ahí que no hay ni casa se llamaba ya un distrito municipal un distrito municipal con más de 800 como recibe la viñina con más de 10.000 van a tan que se van a dar y es un distrito municipal un distrito municipal que ha caotadero ganadero agrícola viene de todos y nosotros somos laboriosos y las mujeres también es decir que nosotros ya son grandes espectadores son grandes trabajadores porque hace tiempo estamos pidiendo esa demanda para que no hagan a la calle esa calle sí que no hay nada es unida gobernador y demás la demanda que yo me he estado planteando ya en el sistema de mandatros que se ha mandado muy bien pienso que nosotros unirnos a usted para que se puedan lograr que se han hecho en otras situaciones tratando de que nuestras sociedades superiores no den una respuesta más satisfactoria que la han dado hasta el momento usted sabe que esa carretera se ha iniciado en varias ocasiones y que no tiene inconveniente que no se ha concluido no se ha elevado con el término y vamos a unir todo un equipo de gestores para que esa obra sea una actividad por eso creo que la gobernadora va a gestionar más tarde y nosotros vamos a unir a ellas por todo un equipo que pueda ayudar para que la cosa se dé quiero referirme al proceso yo pienso que es un momento para darme una tregua revisar siempre mi directivo de la en cuanto a lo que nos conciende como funciona una lucha no es un problema de nosotros la directiva es un problema también de la comunidad nosotros tenemos una comunidad en este momento impaciente y gracias en este momento está paciente gracias a que la escuela está encerrada automáticamente se abra en la escuela un servidor que está aquí no se hace responsable de lo que pasa en Sabana Grande en Sabana Grande está a punto de haber muerto en Sabana Grande no se sabe lo que pasa y si nosotros aquí no hablamos como está nuestro pueblo en nombre de nuestra comunidad yo quiero decir que la comunidad se va a mantener en pie de lucha y al tanto no nos llenan la maquinaria Sabana Grande va a estar paralizada la docencia va a estar paralizada y es todo por el bien de la comunidad automáticamente se abran la clase no se sabe lo que pasa en nuestra comunidad ustedes directiva están al tanto de todo como está nuestra comunidad la comunidad en este momento está calmada porque la clase está paralizada y como entendemos que nuestro señor presidente para él la escuela es algo prioritario queremos hacerle el llamado señor presidente señor presidente recuerde sus promesas en la comunidad de Sabana Grande nuestra comunidad estará en pie de lucha hasta tanto que usted cumpla con sus promesas de mi padre y de mi padre no?